y me pongo a grabar y salta una música con un copy que flipa la de la de mister de show nada más entrar en partida se van a reír mucho cabrón yo a reírme en el dvd me estoy limitando mucho me estoy limitando mucho toda la partida como el típico ñerito boludo chiquito agresivo es que lo es es que lo es ya veras que realmente me estoy ingratando que nadie le pregunto a usted piro lambo tan chillon mano maricame tío me he metido con un hijo de puta avispa en el culo tan chillon pero sabes que no pero sabes que es la madre pero sabes que es la madre la madre hablando de copis hablando de copis hablando de copis ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar lo que hace cuando están en chones ven a bailar a bailar a bailar a tuya que es esto que puto susto men pero vino en plan vino en plan yoga sabes quien se pedorreo no mame no mame es que mira parece un pitupito la madre te dije que no comiera pijoles esta todo negro pero porque acelera tanto no entiendo es una cerda que acelera un huevo abre 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 ya sale les explico la gracia de la partida porque ya saben que es una cerda lo entiendo no 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 explicar se van a dar cuentas a ellos de repente el tipo de repente el tipo dice vamos a jugar a un juego va la tatucio eh podemos jugar a la siguiente podemos jugar a wild 0 vision osea todos con los objetos para quitarle visión al asesino que tal hacemos lo siguiente todos intentamos buscar el déjame déjame no me abres no me abres no me abres no me abres el in silence y lo jugamos por favor mal por favor acabo de pasar Caim por ahí no nos dio ahhh bicho se menea 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 adios es fanática de pin fija oye oye alguien va a salvar a la mouse desgraciados ah si es cierto hola te salvo si por favor osea ustedes tranquilos si que aqui ya encuentras pan olfateando el suelo medio como que me tardo medias lo peor es que te toco el peor mapa si lo se la proxima escojo el mapa yo hay un chancho no como se espantan a los chanchos es que era el directo pero al parecer fue tuyo chanchito era por acá hola como estoy hola la mao mira mira hacemos la del caballito la mao se estoy pisando la cola había una forma de que de pisarse la cola oye espera perdón tú y ahora yo te curo uy esa es la loca si me vio me esta masajeando la nacha wey que pedo no quédate quieto es para la pasión buenas loca ay ya quédate quieto es para la pasión yo creo que tengo mejor vista pero bueno quien esta sonando a cada rato malpajitos quien esta partiendo motores a la mitad ven que te curo eso ay no me digas que me ya esta de FK y simplemente estén en cuervos en la cabeza ven que te curo oye conchetumue se te curo no no estas de cara con orrea esta metida en un armario sabias que los cuervos se acumulan en el armario verdad tu sabes que yo no estoy ahorita en el juego no por eso no estoy jugando salga de ahí manu estoy jugando agachado toda la partida literal no me parte ah no es que estaba haciendo una cosa por eso no salio que es el humito negro y sabes que es para tirar el ascenso pero lo voy a sacar por lo menos salga sin armario socio que ese sonido no me deja en paz esos cuervos en serio me estresan el humito negro es lo que ustedes pusieron para caiga humo en la... nooo porque escapas es quejo de ti de tus mentiras pero te estoy curando no como la cerda bleh ay hija perro y no lo encuent... ay sos una mamona ya se que hiciste estás una mierda sos una mierda ya no te lo hiciste I like it, I like it me gusto esto como... como te das cuenta como te das cuenta como te das cuenta ah tengo que ver como te das cuenta de lo que estamos haciendo? por intuición mismo ay hijo de puta hola aquí estoy todavía aquí estoy todavía que es este humo negro? no entiendo la mausi es que te bañaras ¿por qué ruge? siéntese porque es una marrana es Peppa Pig ay hijo de puta me odio hola te gusta la coca cola? hola manosiémoslo manosiémoslo mientras nos esta viendo el mundo la puta madre estas dos juntas son mas de probar que chavo mi 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 pop mi mi medio mi perra ¿Dónde está mi ping? Le das el escape Tiene... Pero yo estoy el asesino ¿Tú cuál eres? Sí te vi, ¿eh? ¿Qué se pasa? Manoseémoslo ¡Ay, qué pasó tan agresivo! No, lo estamos manoseando Me puso la bolita de sadomasoquismo en la boca La mao Vamos la mao ¿Qué? ¿Qué me están haciendo, güey? Güey Qué mamada No, rápido, pan Tiene piojos, quítaselo Me está clavando cosas ¿Y qué hago con esta cosa en la cabeza? Tenés que buscarla Tenés que buscarla El hijo perra ¿La qué? Para que no la veamos ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Busca La maquinita para sacarte la tapa ¿Esta? Ven, ven, ven la mao Ven Tenés que buscarla Tenés que buscarla No sé qué es No me vi la peli Hola, ¿me ayudas? No, no sé si nunca la peli, huevón ¿Por qué no te viste en ninguna peli De esa au? Mira, mira, mira No, 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 no No, 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 no No, no, no Ay, no, no No, no Ahora se activó la tapa en la mao Estoy laggeando mucho, auxilio Estoy laggeando Estoy laggeando mucho, man ¿Qué pedo? Es fanatista No creo que sea directo Mi internet anda mal Ahorita después de esta partida El inicio de internet ¿Y ahora? Eh, el error Vení, 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 vení Corre, corre, corre Hola ¿Cómo que corre? No entiendo Hola Te cayó Esa, le error Ven Son tres Ah, vale, vale Dale, dale, dale Corre, corre Hola Mi hermano Ah, tengo una bomba en la cabeza Pues sí, huevón Realmente fue otra bomba en los revistas Si se activa a morir Ya, ya Esa debe Me mané Entonces Por eso dije Cuando me puse la bomba Dije Ya sé lo que hiciste huevón Es una trapa de uso al revés La mao Es una bomba en general A la ni del topio La todo bien Déjalo, déjalo Esta chiquita Esta chiquita Le gusta la cola Oh, no Le gusta demasiado la cola No, déjamelo, déjamelo I like the cola Yo no conozco este mapa Juan, me estoy limitando A estar jugando agachado Toda la partida Lo cual es increíblemente incómodo Por favor No me pillas más limitaciones Si juega normal Ah, sí, hueña Ay, me caí Hola, bitch Pa, pa, si es el mundo Buena, va Hola Hola, sí, hueña Tu mamá es una vieja Acaba de decirle África vieja a tu Una cosa, Val Hola Bueno, tenés esa tampa en la cabeza Y nosotros motivamos un morros Y aquí esa tampa Le aumenté mucho la calidad de gráfica a la grabación Supuestamente ahora se tiene que ver a mucho No, 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 no ¡No, corre mal! ¿Qué hice? Hoy me abrazó Ugu ¿Qué? 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 ¿La persona que te da la cuesta? Ugu Uy, ¿qué? ¿La cerra? ¿La cerra? De hecho, creo que... Hola Acabo de ver... Acabo de ver cómo hacía el gesto de que se subía un auto la cerra Hola Hola ¿Alguien la va a ir a rescatar o tengo que cruzarme en medio mapa? Hola Bien, vale Ok Corre, vale Corre, 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 corre Corre por tu vida y por tu tiempo Ah, pero soy madre que peca otra vez por si a lo bien Creo que estaba hablando con no sé quién, no sé si era el hermano o qué pedo Es fanática de... Esta ¿Qué tiene nin? ¿Por qué tiene sanguinaria? No sé, honestamente se está haciendo la wheel roja de Vayne supongo No entiendo para qué son esas habilidades, ¿se pueden utilizar? Me parece que tiene una que los cuervos lo alertan ¿Y cómo? Creo ¿Cómo se utiliza? No, es un solo asesino, pasa que si vos te quedas mucho tiempo parado, los cuervos se acercan a ti ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Ehm... Es que... ¡Ah! ¡Acabo de señalar! ¡Sabía! ¡Ah, huevuta! ¡Me asustaste huevón! Con el tos Valeria puedes decir que se acerquen hacia ti si no estoy mal ¿En serio? ¡Hola! ¡Hola! Sí, con el uno señalas, con el uno señalas ¿Ah? ¡Hola! ¡Uf! Me... ¡Gue! ¿Qué pedo? ¡Gue! ¡Gue! ¡Alejate de mí! Se quedase mi culo O sea, ¿a los cuervos por qué se les montan a alguien por estar mucho tiempo quieto? Oigan, yo sé que tienen la destrucción con la mano De hecho, no ¿Ah, no? ¿Qué mirando? No, directamente cuando sales rápido de un casillero sales así ¡Me deja! ¡Me deja! ¡Me piroba! ¡Me deja! Mira, por allá hay una trampa por allá Mira, allá hay una trampa allá ¿Dónde es que tenías que ir a recargar la trampa? Uy, ya te fue ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te vas... ¡Corre, va! ¡Uuuu! ¡Por allá robas! Te vas... Te vas... También me voy... Mi amor... Andame... Bueno, afortunadamente no saben ayudar Es fanática de los censos... Ven... Marquina ¿What? ¡Uy, un león! ¿Uno? No, no, no... ¿Uno? ¡Está allá! ¡Está allá ella! ¡Jajaja! Y me vendió encima ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me vendió! Una pregunta... ¿Cuántos cuelgues tiene Val? Dos Dos Ah, bueno, entonces se quedó ahí Mira, ella tiene uno ¿En él tiene uno? ¿En él tiene uno? No, yo tengo... La mano tiene dos... La mano tiene dos... Pan tiene dos... ¿Cuál tiene dos? Y el señor tiene uno... Es así... ¡Hola! ¡Jajaja! 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 Prende mi chale Eso fue interesante de ver Pan le está curando el aire Soy maga Cuando se murieron Honorable man Uy la perca Wey me agarré indigestion que pedo Apreté mucho la pasa ¿Cómo? Apreté mucho la pasa y me agarró algo malo Si le metes la W cargada a Diana A los Kai Wanshote Eso sí Maus, la maus, dos quelys Genial No, me dejó en el suelo Allá está la maus ¿Es legal usar eso en partidas normales? La maus, la maus, allá Eh, lo de agacharse y que no te detectan nunca Man, si lo usas en una partida normal Créeme que pierde Entiendo Porque eres muy lento Y aparte tengo un rango de visión muy pequeño La maus, allá La maus, allá ¿Por qué? ¿Me puedes terminar de...? Por favor Ok, supongo Ay, sos una perra Porque no te muestran bien ¿Qué tengo? A ver, dime A ver, dime Casi todas pasivas Excepto las que te marcan que se pueden utilizar Hay ciertas habilidades que se pueden usar en ciertos momentos Y ellas están muestras Ok, ellas están muestras Ay, Hugo Mira, allá Me salvo Y no vinieron a ayudarme Jejeje Te llevo ahí nido Ay, neta, pek ¿Quieres ver estas nachas? No, no estaba en pek Sí, suicidio No, no, no vinieron a ayudarme Ah, puta No, porque estaban concentrados Ella perrea sola Pum, pum, pum Ellos están mirando Jeje Es que vamos a hacer bodyblock Por favor, huevón Tengo que no totem Ella perrea sola Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pero ya perrea sola Pum, pum, pum Pum, pum ¿Cómo se utilizan las habilidades? Algunas se pueden utilizar Uy, tiré esto ¿Recoger? La gran mayoría de las habilidades es un pasiva algunas ya terminan siendo habilidades que se usan en ciertos momentos con la te pude tirarlas no con la er y puede dejar las cosas que mamada man estaba buena muy rápido si termina una partida mal pensé que iba a decir afrodescendiente yo pensé que iba a ser afrodescendiente pero no se mueven o sea no puede utilizar las otras no puedo cambiar por otra como como se cambian no sé me deja tirar las cosas en el suelo pero también se pueden cambiar supuesta que miedo voltea la cámara y está mirando cambiar en qué sentido valeria o sea por ejemplo tengo un botiquín y hay un una agujita parece que hay acosados sexuales o sea tienes que soltar tienes que soltar loquillas en la mano para agarrar lo otro pero o sea me parece lo otro pero o sea cambiar de cosa ella habla de los objetos que le implementa el botiquín ahhh vale entonces eso es como tal ¿no? ahhh eh digo ahhh pues ok eh eh dichos objetos que te aparecen al lado del botiquín son objetos que mejoran el botiquín puta ¿por qué no me puse el mapa de mierda? le dan más carga, le dan más velocidad para curarte, etcétera simplemente son mejoras para el botiquín o para estas herramientas o para el objeto que tú estás usando de nuevo por qué no me puse el mapa por qué no me puse el mapa pensé que se podía cambiar lo tenéis que cambiar antes de la partida lo tenéis que cambiar antes de la partida adiós chicos subiendo uy se lo chupo el diablo uy no y a mí me va a chupar el diablo uy no y a mí me va a chupar el diablo uy no y a mí me va a chupar el diablo no y a mí me va a chupar el diablo uy no y a mí me va a chupar el diablo